Voy a conquistar a tu corazón Con esta canción te voy a enamorar y serás mía Te voy a besar y al tocar tu piel Te estremecerás y me dirás que tú eres mía La yema de mis labios voy a recorrer todo tu cuerpo Porque te voy a comer a besos Y explorar lo hermoso de tu cuerpo Baby esta vez voy a besarte Porque eres la dueña de mi corazón Porque esta noche serás mía Y te encantaré esta canción Te voy a besar y te encantará Y cuando no estés me extrañarás Y serás mía Hazme tus sueños y seré a tu lado mi felicidad Baby esta vez voy a besarte Porque eres la dueña de mi corazón Porque esta noche serás mía Y te encantaré esta canción Baby esta vez voy a besarte Porque eres la dueña de mi corazón Porque esta noche serás mía Y te encantaré esta canción Te amo Y te encantaré Y te encantaré Madre Bien Madre Gracias.